Durante la jornada de este viernes, la 62ª legislatura local aprobó el presupuesto estatal de egresos para el ejercicio fiscal 2020. Poder Ejecutivo, 35.856 millones, Poder Judicial, 851 millones de pesos, Órganos Autónomos, 4.600 millones de pesos, Municipios, 14.300 millones de pesos, Provisiones Salariales, 1.400 millones de pesos. Debemos destacar que la inversión productiva del presupuesto de egresos 2020 ha sido distribuida a los 81 municipios del Estado, con un criterio de dispersión social, en este momento con una sensatez cualitativa, pero con una visión cuantitativa para sentar bases de un desarrollo sostenible y equilibrado en la geografía estatal. Las y los diputados aprobaron la Ley de Ingresos para los Municipios y del Estado de Guerrero, y también el dictamen con proyecto de decreto por el que no se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos y Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción del Municipio de Cuauhtepec, Guerrero. Se concluyó con esto la aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!